Ya estamos de regreso. Vamos a platicar de ópera con Jaime Panqueva, está en la línea telefónica nuestro colaborador y también crítico en esta confluencia de diferentes disciplinas escénicas que es la ópera. ¿Cómo estás Jaime? Buenas tardes. Muy buenas tardes, amor. Aquí andamos muy bien, muy contentos después de la presentación. Ayer es estreno de producción de El Trovador en el Teatro Vicentenario. ¿Cómo fue el estreno de El Trovador? Platícame. ¿Cumplió las expectativas que te habías hecho Jaime? Bueno, hay varias cosas. Primero hay que hacer hincapié en que El Trovador es una ópera muy difícil de montar. Es una de las óperas para un reparto que exige un gran tenor, una gran soprano, un gran barítono y una gran soprano. O sea, son cuatro roles, cuatro voces, cuatro registros diferentes que exigen, con partituras endemoniadas, que exigen, por ejemplo, a la métrica soprano explotar prácticamente todo su registro grave y agudo. O también, pues, el manejo muy bien de agilidad para la soprano y también un gran potencia de voz. Entonces, creo que fue un... en lo vocal, pues, creo que el reparto estuvo muy bien, muy bien equilibrado. O sea, tuvimos María Cazaraba, que es como ya conocida del Teatro Vicentenario, que ha cantado ya tres papeles en los últimos años. Y venía acompañada del tenor Andeca Gorrochategui, que entrevistamos para este espacio, que viene, que ha desarrollado, se ha desarrollado en su carrera en los últimos años, pues, de forma exponencial. Ellos vienen juntos de cantar un chino en Boca Negra hace un par de meses en Suiza. Y la verdad, fueron una pareja, bueno, excepcional para esta presentación. Bueno, hago esta salvedad al inicio, como también es importante decir que se había comentado que, pues, iba a ser un probador con un toque mexicano y que se iba a ambientar en la Guerra Cristera. De lo cual, creo que en ese aspecto quedó debiendo, porque, pues, prácticamente es un probador que puede desarrollarse en cualquier lugar del mundo, en cualquier época del mundo también. Pero que eso no quita el atractivo del gran trabajo escénico que se realizó, con una cantidad de juegos de espejo, con el manejo de dos, de dos, tres niveles diferentes, aprovechando esta altura que tiene la boca escénica de 11 metros. Entonces, se dividió de una forma muy interesante, con un excelente manejo del cuerpo de ballet y de los coros. Entonces, creo que fue un espectáculo en lo vocal y en lo visual muy, muy atractivo. Ruby Tablet, pues, presentó, pues, un, bueno, que inicia incluso desde antes de empezar la obra, con el deambular de parte del coro a través de los espacios del teatro, antes de que se dé la última llamada para empezar el espectáculo. Entonces, creo que, creo que como ambiente, pues, está muy bien logrado. ¿Quién fue el director escénico? ¿Quién es? ¿Perdón? ¿El director de escena quién fue? Ruby Tablet. Ella fue bailarina, es aquí también coreógrafo, ya trabajado en varias escenografías, en varias puestas en escena también, ya de ópera y de otros espectáculos también aquí en México y fuera del país. Me preocupó un poco, y ahí aquí hay que decirlo también, que, pues, prácticamente la platea, que es la parte más costosa, tiene más de 650 butacas, la platea estaba prácticamente al 50%. O sea, que el aforo del teatro, pues, no se llenó en esta ocasión, que para una obra, una ópera, que, pues, que hay que llamar muchísimo la atención, es una de las grandes óperas de Verdi, tiene los coros más conocidos. La ópera es taquillera, bueno, con esto iniciaba la temporada, porque realmente no había habido puestas en escena en este año. No, sí, sí, había habido presentaciones este año, lo que pasa es que es una nueva producción, esto hay que hacer hincapié en esto, es una nueva producción, no se había presentado antes el trovador en este recinto, obviamente no, no sé si, pero en el teatro bicentenario es una nueva producción, creo que escénicamente vale mucho la pena verla, tiene unos juegos de, te digo, de reflejo. Se ven en las fotos, se ve impresionante, entonces viene el elenco, el coro del teatro bicentenario, cada vez no ha dado uno. Sí, funcionó muy bien, funcionó muy bien, había un poquito quedado el femenino, pero, pues, el femenino no tiene roles tan, no es tan importante, tan protagonista en esto del masculino, pero en los coros de los soldados se desempeñó muy bien. Encontré algunos, algunos problemitas en algunos juegos de actuación de la soprano, pero, pero la verdad, o sea, vocalmente el elenco estuvo a la altura, o sea, es un, es un, es un, María Cazaraba, es una de las grandes voces que hay que escuchar en México, está cantando, ha cantado en el Goven Garden de, de Londres, que viene de esa temporada internacional, y se está estrenando en este papel, que lo está dominando de una forma impresionante. Andeca Gorrachategui también se estrenó en este papel, en el trovador, es como su, su laboratorio, creo que, bueno, puso mucho de sí, pero es un poco duro para la, la actuación, un poco tieso, pero, vocalmente creo que estuvo a la altura, un poquito de dificultades ya en la, en la, en la cabaleta, después de la, de la cabaleta famosa del Ico de la Pira, pero es un gran, es un, de verdad es un tenor que ha recibido muchos elogios en, recientemente también en Suiza. ¿Quién es completo en el elenco? Es un tenor a seguir, ¿no? Mundial. Jaime, ¿quién es completo en el elenco este cuarteto? Disculpa. ¿Quién es completo en el elenco, la Mezzo y...? José Lagunes, que tiene un hizo un gran conde de luna tú pude echarte el público en el bolsillo desde el inicio, desde la primera mitad con este invalente y su oso rizo que es un área, de las grandes áreas de Barito, lo vi un poquito temeroso ahí, porque duró un poco pero no, las condiciones y en los... Bueno, y luego una primera función, un estreno, siempre afloran cosas que se van corrigiendo. Claro, claro pero se ve el profesionalismo y el trabajo también que es técnico que se ha realizado porque, por ejemplo, hubo una, podemos decir un error o una dificultad al inicio en la primera escena cuando se presenta el duelo que había que conectar un cable para que la bruja saliera volando pero no, bueno no lo lograron hacer pero no se notó, yo creo que el público no notó ese cambio en lo que estaba planeado, en lo que estaba ensayado porque también se ha trabajado en esos planes de, si no, si falla esto hacemos lo siguiente y lo siguiente funciona Con una tramoya ya muy experta la del teatro, ¿no? ¿Perdón? Una tramoya ya muy experta Sí, no, no y la... fue la... fue una de las... de las actrices que fue... actrices y también del ballet que personificaban a esta... a esta bruja que yo creo que espantó muy bien el cierre fue extraordinario de este... de este juego este juego visual con esta gran tela esta gran cola de la bruja que el mío sale volando al final, ¿no? Es un... te digo, es una... la puesta nacional muy inteligente muy práctica me quedo viendo lo mexicano o sea, porque no... la verdad... Eso no te gustó Un verlo de charro y un poncho para decir que mexicano que se va a deber ahí, ¿no? Sí, como que sale sobrado de repente estos puestos al día, ¿no? Sí, sí, sí o también de aplaudir la actación de Belén Rodríguez es una voz muy poderosa un registro muy amplio y te digo que lo explotó al máximo y actuó como justamente una bruja una mujer una gitana desquiciada no loca arrastrando llevando a ese hijo ese hijo muerto de un lado para otro entonces creo que fue tuvo un gran efecto y todo está y todo obviamente tampoco sería posible sin esta gran este gran director musical que es José Areán preguntaba en un artículo inicialmente que había pasado con el experimento de esta orquesta de la ópera del Bicentenario pero pues viendo Areán trayendo a la gente con la que ya ha venido trabajando un año en Aguascalientes y la tocó la sinfónica de Aguascalientes de Aguascalientes sí, sí, sí ya no se integró la orquesta el trabajo que ya ha realizado a lo largo de un año Areán la 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 precisión en el manejo de la de la orquesta la calidad de de orquesta fue fue extraordinaria la verdad y para explotar estas melodías maravillosas de ver en este en este probador pues redondean de verdad una gran presentación el día de ayer el público se es congeloso en el final que lo vi un poco duro al público muy muy callado no sé si muy sorprendido pero con el miserere con la voz increíble o sea es una Katzaraba tiene una voz potentísima incluso se puede escuchar en cualquier parte del recinto que mueve el tímpano la potencia de Katzaraba y su afinación fueron extraordinarias y con el miserere del último del último acto pues descongeló un poco este público que estaba algo algo perplejo desde el inicio oye Jaime se continúa entonces la tradición operística con buen nivel no obstante el cambio de administración yo tenía mis dudas de verdad tenía mis dudas contesté por la salida de como como muchos la salida de Alonso Escalante pero por fortuna veo pues el trabajo veo la seriedad que se ha hecho y de verdad es un traubador que hay que verlo hay que verlo mi exopénica no haya llenado la platea no sé qué pueda pasar ahí si es cuestión de publicidad promoción valdría la pena de verdad de la pena ya lo propuesto también varias veces si hay boletos sobrantes por ejemplo de ese tipo de localidades que se vendan a precio de quemada faltando 20 minutos media hora para empezar el espectáculo para que se vea el teatro ese teatro lleno los lugares más económicos obviamente el tercer palco estaba abarrotado no han subido precios eso no ha impactado no han subido precios no 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 han subido precios pero pero no no sé si sea cuestión de precios cuestión de difusión no lo sé pero pero creo que creo que así como como ya hay público ya se ve que hay un público formado que está asistiendo que llena o sea los primeros los niveles más altos los niveles más altos están siempre del bicentenario llenos pero algo pasa ahí en ese algo pasó no sé si se dan esta función cómo se desarrollan las siguientes funciones pero la verdad es un espectáculo que vale la pena coreografía tanto muy bien logrado muy bien logrado es una obra muy difícil es una obra muy difícil por todas las exigencias que tiene vocales porque es un libreto muy bien regresado que tiene muchas muchas vueltas pero que se desarrolló de una forma muy ágil y yo diría impecable a lo largo de la de la presentación que vimos el domingo Jaime pues como siempre muy agradecido pues nos dejas con muchas ganas de verlo vamos a ver si hay boletos todavía y ojalá las siguientes funciones ya estén a nosotros durante la vuelta el miércoles o el sábado que de verdad vale la pena es un gran es un gran trabajo muy bien muy bien por acá nos vemos pronto Jaime y te vamos a leer estás haciendo la crónica también por el texto sí sí claro pues nos lo estoy haciendo bueno esa más reposada que la opinión que te hago de pronto sí claro que sí muchas gracias vale muchas gracias Arnoldo buen día para ti bueno buenas tardes y para ti